Seguimos en la Universidad de Cundinamarca apoyando el desarrollo profesional, así que conozcan los testimonios de la oficina de Dialogando con el Mundo, donde la internacionalización es entendida como una dimensión académica. Hola, yo me llamo Luania Quira, yo soy brasileña, vivo en la ciudad de Boa Vista, capital del estado de Joraima y estudio en la Universidad Federal de Joraima. Yo estuve en Colombia durante un semestre, yo hice un intercambio por el programa Bracol y estuve estudiando en la Universidad de Cundinamarca en la sede Jusagasugá durante el último semestre. Estar en Colombia estudiando y haciendo ese intercambio fue una experiencia increíble. Yo crecí bastante, aprendí mucho y creo que crecí no solamente académicamente, pero personalmente. Somos Ucundinamarca generación siglo XXI. Hola, soy Caterina Tique del programa de administración de empresas. Actualmente mi encuentro en Santa Argentina. Mi experiencia en Argentina ha sido maravillosa y encantadora. Mi universidad receptora me ha maravillado con una extensa bibliografía de diferentes autores que ha ampliado demasiado mi cosmovisión. Me siento renovada, agradecida y motivada en ir por más. Conocí demasiadas personas que han dejado algo en mí y ahora son mi familia internacional. Somos Ucundinamarca generación siglo XXI. Hola, mi nombre es María Camila Lozano, soy estudiante del programa de enfermería. Actualmente me encuentro en Hermosillo, en el estado de Sonora, América. Bueno, compartir con todos ustedes mi experiencia en el intercambio en el país. Decirles que ha sido maravillosa, espléndida, toda la experiencia que he tenido aquí. La verdad no encuentro palabras para poder expresar todo esto. Considero que a pesar de la situación sanitaria por la cual estamos pasando a nivel mundial, he podido aprovechar los momentos, las oportunidades y esto ha generado de que crezca académicamente, profesionalmente y claro está, personalmente. Entonces esto es lo bonito del intercambio, que puedas aprovechar, crecer, conocer personas, conocer de su cultura y valorar todo esto. Entonces me queda por decirles que somos Ucundinamarca generación siglo XXI. Hola, mi nombre es Kimberly Vélez Rodríguez, soy gestora de movilidad y alianzas estratégicas de la Universidad de Cundinamarca. El día de hoy vengo a contarte un poco respecto a nuestra oficina. Somos una oficina que ya lleva un tiempito trabajando en pro de las movilidades académicas. Ya el día de hoy logramos tener una política para que nuestros estudiantes y nuestra población académica puedan hoy en día disfrutar de esta experiencia de intercambio y de movilidad. En la oficina contamos con tres programas que son estudiante embajador, docente embajador y Casa Cundinamarca que son para aquellos estudiantes que están en su proceso de pasantías. Contamos con algunos convenios como lo son el convenio PILA, el convenio Oracol y convenios con varias universidades de Latinoamérica que se encuentran entre México, Argentina, Brasil, Chile, Perú. Para poderse registrar a estas convocatorias o a este programa, alguno de estos tres programas, podemos estar pendientes en la página, las fechas que se abran convocatoria, a inscribirse y no perderse esta fabulosa experiencia que es la internacionalización.